Según estadísticas del Hospital Departamental de Nariño, mensualmente se logran recepcionar alrededor de 500 unidades, pero en temporada alta la demanda puede triplicarse, por ello se hace necesario que la comunidad sea consciente y done. Ya estamos en época decembrina, ya empezamos diciembre, entonces tenemos una campaña donde queremos que todas las personas saquemos un poquito de tiempo, la hacemos un sábado porque la mayoría ya no tienen ese horario laboral y les permita de pronto tener la facilidad de acercarse a la Plaza de Nariño. Vamos a estar trabajando en jornada continua desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La funcionaria recordó que con una unidad de sangre se pueden salvar tres vidas a través de plaquetas, plasma y glóbulos rojos sin afectar la salud del donante. Todos los grupos sanguíneos que tenemos, sean A, B, O, sean positivos o negativos, son necesarios y son muy valiosos para nosotros, porque como les decía hace un momento nos llegan pacientes remitidos de todo el departamento, entonces son todos los grupos. Obvio, el grupo que más sale muchas veces es el O positivo. Gracias. Gracias. Gracias.